¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, los saluda su amigo Andrés del Taller Servicio de Reparo y en esta ocasión tenemos este arnés, se lo quité ahorita a una Chevrolet Tornado que tengo aquí en la cochera la vamos a reparar, este es el arnés de la computadora, vamos para allá para ver la camioneta, mire sale, aquí tenemos la camioneta pero para mí el arnés ya está exageradamente maltratado, manoseado aquí está la compu, esta es la compu y este es el otro peine, sale, bueno es uno negro y uno gris voy a tratar de repararlo, voy a tratar de, se va a tratar de componer para que la camioneta prenda bien porque nos comenta el cliente que la echan a andar y es una falladera y olvídense bueno pues vamos a tratar de repararlo, vamos a tratar de, de revisar todas sus alimentaciones que salga bien de aquí de la compu hasta todos los sensores, sale, bueno vámonos para acá pues ya está todo manoseado, ya les había comentado, vamos a tratar de repararlo, vamos a echarle ganas para que quede bien, bien, bien suave este, este arnés, sale, este pues veanlo, 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 todo encintado, si, este con el torcillo de aquí, este estaba suelto, este es el sensor de velocidad creo, no, este es el sensor de velocidad, este, este es el de la presión de aceite, este es el del NOX sensor, este es el de bobinas, este es el del TPS, este, no, 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 acá viene otro, si, si se puede arreglar, vamos a echarle ganas, que quede padre este, este arnés, sale, aquí le hicimos un nudo, bueno, este es el map, me parece, sale, bueno, hermanitos, pues vamos a echarle ganas, continuamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, seguimos con el tecnóstico de la Tornado, les había mostrado el arnés, la verdad era una sopa o un caldo de fideos, pero miren las otras, no fumo, miren, aquí tenemos el ramal que acabo de poner, este es el ramal, ya los inyectores están trabajando, el árbol, el tiempo estaba al revés, el perno, el encorsa, el perno lo vamos a tener abajo y la letra A arriba, sale con esta marca de distribución, bueno, ahora fíjense esta prueba de fuga de cilindros que estoy haciendo, la camioneta está inestable, ya arranca bien, el map no servía, le hicieron comprar al señor un map nuevo, entre comillas, este no servía, el que le hicieron comprar, le puse el anterior y ya empezó a trabajar, el TPS ya trabaja, la válvula ya no mantiene revoluciones, yo la tuve, tenemos tres, dos del cliente y una mía, bueno, esta la dejé a medias para que agarrara mil revoluciones, sale, bueno, ahora vean esto, está en punto muerto superior la troca, aquí está el pistón número 4, pero se checa 1, 3, 4, 2, vale, bueno, vamos a meterle humo de cigarro. Fuga por el cilindro 2 y por admisión. Si se ve verdad, 2 y admisión, ahora yo meto el analizador de gases, miren, ya sale más y aquí tengo una caída muy mala, de repente se compone, de repente se compone y nos tira hasta 48, sale, pero pues esto no está bien verdad, sigo revisándola, la sigo revisando y sigo grabando la falla que tiene la camioneta, sale, continuamos.